Vamos a continuar, estamos haciendo en el save file, o sea, reconstrucción de mundos, en este caso Willow Creek, una casa amarilla La hemos hecho pequeñita y al estilo de loft Se te da bien dibujar y construirlo, tienes que... no, 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 hay muchas cosas que no sé hacer, muchas Es estilo loft, o sea que la habitación está abierta y desde arriba pues tenemos la casa conectada con el saloncito, la cocina y todo eso Y bueno, vamos a continuar, a ver, yo empezaría hoy por poner cositas en este lado, que es como la entrada Tendríamos que decorarlo Podríamos poner una alfombra, tenéis tutorial en mi tiktok de cómo hacer lofts He jugado a algunos celdas, he jugado al The Wind Waker, he jugado al Links Awakening He jugado... bueno, he jugado y he acabado también el Breath of the Wild Tengo empezado el Twilight Princess y el Tears of the Kingdom Y ya está, creo... creo que ya está ¡Mira! Esta alfombra para la entrada, que chula Eh, bb.moveobjection ¡Hola gente de YouTube! Hago las cosas de mi casa viendo tus vídeos ¡Todo el día! ¡Hala! Esto me gustaría que estuviese... bueno, mira, te voy a poner aquí Porque la pizarra esta en realidad no tiene mucho sentido Hoy he visto en Chain un espejo igual... igual que este Solo que con borde, tenía un borde, pero la forma era la misma A ver, ¿y qué ponemos nada más entrar? Porque aquí hay que hacer algo Y si ponemos una barra... quedará bien Voy a poner amarillo ¡Un piano! ¡Qué buena idea! Me gusta Voy a probar algunas cosas Que hay por aquí Que la barra ocupa bastante Pero si ponemos un piano También está esto Voy a buscar primero el piano Que me ha gustado la idea ¡Hola Daniela! No hago stream los finders Pero mira, pues aquí estamos Es que cuando me lo paso también en stream Pues luego... Quiero veros mucho Será mucho Un piano A ver, voy a quitar esto ¡Gracias, Balu! Leo los... Leo todo... A ver, intento leer todos los mensajes Los de YouTube Los de Twitch Y los de TikTok Suelo estar más atenta al chat de Twitch Y los mensajes de TikTok y YouTube Pues los voy leyendo Pero a lo mejor como que no... Se me pasan algunos Pero bueno, que lo intento leer Me ha hecho gracia porque... ¡Ay, qué risa, por favor! Estaba en TikTok ayer por la noche O esta mañana Ahora no lo sé Y me ha salido... No encuentro el piano O sea, lo estoy pasando de largo completamente El de cola Y es que ocupan tanto Que no sé qué hacer, eh Me ha salido que estaba Paul En stream En... En TikTok ¿Vale? O sea, estaría en Twitch también Y alguien le decía No lee... No nos lee... No lee hace caso al chat de TikTok O algo así Dice No lee... No lee el chat Y contesta No Sí leo el chat de TikTok Otra cosa es que le haga caso O algo así Otra cosa es que no conteste O no sé, tío La forma de contestar Me ha hecho mucha gracia A ver, aquí tenemos una mesa pequeña Pero claro Es que poner una mesa ahí grandota Como que tampoco... Hola, amigas Que acabamos de empezar Pensé que eran tres semanas Eva, ¿qué dices? Qué gracioso A ver ¿Y algún juego? De los que tenemos aquí A ver Esto es una mesa de juego Ah, pero no Hombre, no Aquí hay jueguitos Que los Sims pueden... ¿Y si le pone un...? Esto Es que no cabe Quiero... Quiero jugar con un roedor La pecera Ahora pongo peceras En todas las casas Bueno, acuarios Esto Para hacer una fiesta ¿Y si ponemos un futbolín? No le va a pegar, ¿no? Hola, gentechita Siempre te veo por YouTube Y es la primera vez Que te veo por aquí Pues bienvenido Bienvenida a serlo Plantitas Eso va a haber Si... Cien por cien Estoy intentando dibujarte Pero el pelo rizado Se me da fatal ¿Qué dices? Qué bonita No se pudo conectar Se me ha desconectado El stream de TikTok A ver Me voy a centrar un poquito ¿Vale? Mira Aquí tenemos Otro acuario Y si yo me voy aquí Y cojo una de estas mesas Pongo un acuario Y cojo unas plantitas Pero aún así El espacio del centro Se me va a quedar ahí Un poco raro Esta no No hay mesa de ping pong Bueno, yo al menos no tengo A ver Qué mono Hay otro tono de amarillo Voy a poner este Más crema Y esta planta Y esta planta está guay O sea Es rara Pero Pero está bonita También Mira qué bonita Ala La he quitado Me lo he repensado Esta la puedo poner ahí Caballete de pintura Así que hay Yo no tengo Estamos haciendo Una casita Para jugar Vosotros Yo es que las hago Yo hago mil casas Voy a poner actividades Mira La esterilla de yoga La voy a poner Silla Relax Dios Que ahora quiero poner Todas las chuminadas Estas Tienes vídeos De mi canal De YouTube Ya Del gameplay Del nuevo pack Esto lo puedo poner No Ocupa mucho espacio Necesita mucho cuadrado Gracias Andino Hola gentecita ¿Cómo estáis? En recreo A ver Ah mira Aquí también tenemos cosas Un momento Juego de té Juego de bebidas Eso no lo había visto Ay Maletitas Mesa para venta De artesanía ¿Qué? Pongo Pongo un puesto De estos dentro De mi casa Un pozo De los deseos Mira Podemos poner Un bonsai Que nunca lo pongo Mi juego Mi juego se ve Como aesthetic Porque tengo reshade Estoy en mi builder Era total Nueva por aquí Pero te sigo en YouTube Porque te vi en TikTok ¡Hala! Lina gracias Lemonstar Pero bueno Recuerda que no somos El soporte de EA Muchas muchas gracias Lemonstar Por la sub Gracias por Por recordarnos Que no somos El soporte de EA La verdad Porque hace falta Hace falta ¿Cuántos meses llevas? Cinco meses Ya Madre mía Señores Voy a poner esto Porque es una pista De baile Y yo quiero una pista De baile En casa Igual la alfombrita La pongo por fuera Mira Nunca pongo Una alfombra Fuera Eso Lo redondito Y pequeño Es como para Para hacer Yoga O algo así A ver Todo esto Son barras Un momento Que bonito Este piano Este piano Si lo puedo poner Es que Este sí Este sí Este es bonito Igual le pongo Una alfombra Debajo Pero claro ¿Cómo lo coloco? ¿En qué dirección? O lo pongo En el centro Es que con una alfombra Debajo Se ve bien He pedido Le he pedido A EA Que me dé Un código De De estos Que ponéis vosotros Cuando compráis Un pack En la EA Y a mí Me llega algo Pero aún No me lo han dado O sea Aún no me han respondido Pero bueno Que lo he pedido ¿Vale? Yo cuando Cuando me lo den No os aviso Si me lo dan A lo mejor No me lo dan Y este ¡Uh! ¡Qué enorme! Hija Bueno La alfombra Es que la de Pastel Pop Quiero que sea Más grande Que el piano Y no hay una alfombra Redonda Mira la de los rituales Ya está Te lo Oh gracias Te lo mereces De los otros Sims De los Sims Anteriores ¿Te refieres? Lalia Eh no Los packs De Bueno Es que supongo Que te refieres A los de los Sims 3 ¿No? Los Sims 3 Están a 1 euro 2 euros 3 euros En muchos sitios Actualmente Este Esta es demasiado ¿Verdad? Ahí es que me gustaba La alfombra de antes Pero ya no sé Cual era Es que no era una alfombra Era una pista De baile Estoy adicta A tus vídeos En youtube A mi me ha molado Esto No sé Me había gustado Este piano Creo que es de Si quiero Si Es del pack Si quiero También voy a meter Una bici aquí Pero no hay una más Aesthetic Como decís vosotros Mira esta Si la rueda No se mete Por la escalera Mejor Queda bonito ¿Verdad? A mi me gusta Es como Diferente Dios Es gracioso Que tenga El chat Voy a cambiármelo Me voy a poner Los chats A la izquierda Porque es que Si no parece Que mire a la nada Y os estoy mirando A vosotros Cuando miro A la derecha Entonces Os voy a poner A la izquierda Os voy a poner ¿Sabes? Os cojo De la cabeza Yo os pongo Y así Mejor Digo yo Ala Así mejor Es raro Pero bueno Y os tengo más cerca Encima Os he movido ¿Vale? Y esto Es que viene La esterilla Que por cierto Aquí tenemos Una parte De la casa En la que también Podemos poner cosas Ay Estáis aquí ahora Voy a copiar La madera Y el suelo Porque me gusta Me gusta esta Hola Hola ¿Qué tal? Los que llegáis Gracias por lo del Make up Malera Que os guste Ser universitaria Y seguir a Harrow Es igual a no tocar Los apuntes Porque estás Demasiado ocupada Viendo sus vídeos No Aquí voy a hacer Una zona De relax Pero esto Es enorme ¿Por qué? Ah mira Aquí hay una pequeña La voy a poner Lila Que queda muy bien Joder Que estáis aquí Gracias Nicole Saludos Hola Tommy Buenas Con biblioteca Es que la biblioteca También es muy relax La verdad Mira Podemos poner también El silloncito este Aquí se pueden sentar A leer ¿Verdad? Y... Voy a volver aquí Decoración También voy a poner plantas Rincón de lectura No puede faltar En nuestras casas Si no hay rincón de lectura No es válido A ver Voy a dejar Algunas plantitas Y vamos a poner Cuadros Voy a poner También Otra vez Aquí Blanco Amarillo Y... Ay Esto me gusta Pero claro Es que luego no pegan Una casa Con estrellitas Con estrellitas A ver Este cuadro Estos son bonitos Estos también Se pueden usar Gracias por los Follows Estos tienen colores Pastel Y también se podrían utilizar Estos Esto voy a poner Dos Que a lo mejor Luego los cambio Vale No os asustéis Ahora los pongo Es que No los quiero perder De vista Estos Eh Estos los necesito Porque son Súper bonitos A ver La estantería Mmm ¿Cuál quedaría Mejor? Estoy pensando ¿Esta? O esta Pero es que esto Ya es muy blanco Yo no quiero perder La esencia Del amarillo Así que Vamos a dejar Solo amarillo Mmm Quizás Es momento De usar Esto de aquí Hay un poco De pared En los cuadros Eh Lo sé Lo sé Eso No No va así Hola Litsy Pero con butacas Sí También se puede hacer Lo único que yo quería Meterle Este sillón De relajación Pero quiero algo Más amarillito ¡Ay! Lo voy a volver A utilizar He reaccionado Como si no lo hubiese Visto nunca Porque ya O sea No lo conozco Este sillón Y cuando lo veo Me explota la cabeza A ver Tú Aquí Y tú Aquí Ahora Encima Voy a poner Este del café Y estos Los voy a cambiar Ay Por cierto Ya he puesto Un tuit He puesto Un tuit De El puff Es de No O sí A ver Ah Puede que sea Este puff El que a veces Cojo Y Marca Las casas De cc Pero este puff Existe En el juego Creo Por eso siempre Me confundo Es ese puff El que El que yo Cojo Tranquilamente Y luego digo ¿Por qué me marca La casa Con cc? Ah Es verdad Es cierto Hola Estamos haciendo Una de las casitas Del safe File Es una Casa Amarilla Principalmente Jo Pues este Ya no me gusta Para esta Ocasión A ver Amarillo Morado A ver si hay Alguno Que sea así Lila Clarito Mira Este Este no es De De cc Este lo podemos Usar Y ahora Los cuadritos Estos Pues los De donde ponerlos Y si los ponemos Ahí encima Si los pongo Grandes Es No Ridículos Y esto Es que son tan bonitos Todos Pero yo creo que le pegan Mejor los pequeños Después Una alfombra Pongo una alfombra De flor No sé En qué otra ocasión Podría utilizar Esta alfombra La verdad Ala Jilina Que dices Que guay También tenemos Estas Que monas Todas las alfombras Así no se puede A ver Esta Pero Me ha hecho gracia La flor Hasta ahora Uy No sé La verdad Es que no Tenemos Una temática Vamos eligiendo Pues colores O que la ruleta Decida algo A ver A ver si hay alguna Otra alfombra No hace mucha gracia No, no he guardado Vamos a guardar No hace mucha gracia Esta alfombra Hola Valen No sé Una cancha Qué gracioso Pues Esta es de CC Vale Vamos a dejar esta por ahora Y le voy a colocar Oh el Qué enorme Ya empezamos Qué horror Vale Entonces ahora Tenemos Que bajar Bueno Tenemos que subir La flor Hola Fersé Esta también Así Y esta por aquí Bueno esta Ahora veremos Aquí a lo mejor Estos dos cuadritos O estos Y alguna Planta O algo así Sí Es que Queda bien El amarillo Con el lila Ahí Esa flor Esa flor Queda bien Guardar Sí Estamos en Twitch De hecho Melanie Con Jaro Barra baja Yo os agradezco Mucho Si os venís Por Twitch El amarillo Con el lila Queda increíble Voy a poner Voy a poner esto Ahí Lo que pasa es que estoy construyendo tantas cosas Que luego cuando empiece una serie va a ser como ¿Dónde juego? ¿En qué casa? Sé que me gustan un montón todas Este suelo No Con este está guay En realidad esto Lo podríamos poner aquí arriba Gracias por los follows En los adosados me gustaría jugar con la serie que quiero hacer de gameplay en YouTube A ver Y aquí este cuadro Así puede quedar bien Vale Sigamos ¿Cuánta gente nueva? Gracias por venir aquí Siempre todo lo que hago lo subo a la galería Todo Sí Esto luego sí que se puede usar Bueno Normalmente no he tenido problemas Vamos a poner ¿Qué es esto? Ah ¿Y esto? No No voy a poner esto Voy a colocar esta luz Con alguna planta o algo Es que esta es la zona relax Y si ponemos un sillón La galería Tenéis un vídeo de cómo se usa en mi canal de YouTube Gracias Nios Mira todos estos son de CC Y yo los utilizaba siempre Voy a poner esta Claro es que es la versión Ay Que monas que sois Le estoy hablando a unos sillones Bueno Sí A unos sillones Sí He puesto el bonsai abajo El bonsai ya lo tenemos Oh tío Es que quiero ponerlos juntos Los sillones Pero entonces ya no va a cuadrar nada Voy a volverlo a colocar Ahí al final No os he contado lo de Lo de Twitter Que Que hoy he puesto un tweet Con un gif muy burro En Twitter De lo que hablamos Del partner de Twitch Que ponía algo como Los de Twitch cuando vean Que Que pido el partner por No sé cuántas veces Y un gif de un señor Metiéndole con el bate en la cabeza A otro que está en el ordenador Y luego he pensado Joder que bestia el gif La verdad Pero Pero ha sido como Buah tío Este es el gif Que debo usar A lo bestia A ver Esto lo va a poder utilizar El sim Verdad No se me va a rayar Luego el juego Y esto Lo dejamos ahí Aquí voy a poner Más plantas O algo Es que los Los otros De dos Son ya más Más grandes ¿Y esto? Jope Quiero una planta sencilla Pero grande Hostia Pero no tanto A ver Me voy a volver A las habilidades ¿Qué más tenemos aquí? Habíais dicho Una guitarra También tenemos La cesta de punto Pero ya tenemos Una ahí encima Así que no Y en estas habilidades Meto un cohete Aquí dentro Tierra Relajación Más relajación Y si pongo el El telescopio ¿Qué opináis? Minizona de T Pero para Es que entonces Tenía que poner Más sillas Y como que ya Hay muchas ¿No? Guitarra Eh Perdona Esta guitarra De rancho Rancho de caballos ¿Desde cuándo tienes Esta guitarra? Se me había olvidado Completamente Pues me voy A las plantas Hola Dani Gracias Mari Lo tienes explicado En mis tutoriales A ver Esta plantita Oh Era muy mona Pero no puedo ponerla De verdad Solo quiero una flor Que sea bonita Mira Pues tú La elegida Así Y si ponemos Una alfombra lila Pero grande El pack de a trabajar Es el último Que yo me pillé El pack de Packs de expansión Porque era el que Menos me interesaba Entonces No lo sé Y si pongo Esta alfombra Que ocupa Más espacio Estalqueando a mi vecina Si cortinas va a haber Como en toda la casa De hecho De hecho Todo este lado Que ya hemos decorado Ya tiene cortinas Ahora nos quedamos aquí Que bueno Bueno en verdad Ahí van a ponerse Las mismas Y esta es la ventana Que No quedan bien Y aquí arriba Estas eran demasiado grandes Hay que buscar Unas más pequeñas Uff Ese amarillo Moctaza no Y estas Es que entonces Se ve muy cerrado A lo mejor Aquí en el ático Este no le pongo Cortina No lo sé O algo así Pequeño Es que son todas Muy grandes Yo creo que aquí No le pongo Mejor sin Es que Las opciones que hay Tío No me gustan Si Nat Tengo un tutorial De construcción En Youtube Donde os explico Todo paso a paso Dani Me alegro mucho Hola La carita sonriente De TikTok Que me ha mandado 70 rosas 70 Wow Muchas gracias Muchas gracias Hola Hola gente A ver Nos falta entonces Este rincón Porque hemos pasado Todo esto En la parte del ático Que hay ahí Yo le llamo Ático Una rosa Una rosa Una rosa Y la gente Y la gente ahí mirando De verdad ¿Por qué miráis eso? ¿Por qué? ¿Sois tontos? ¿O qué os pasa? Vamos a poner esta especie de flor Y... Y... Oh Espérate Hasta el concho Se me había olvidado ya ¡Ay! ¡Caz! Sofá rincón de lectura Rincón de lectura Vamos allá Ha llegado el momento Que tanto esperábamos Un mini techito fuera Pues sí Cuando vayamos A la parte de fuera De la casa Ya veremos Que ponemos ahí Mejor sillones ¿No? No creo que haga El reto de los 100 bebés Hice el reto De los 100 bebés En 20 minutos En mi canal de YouTube ¡La estufa! ¡Ja, ja, ja! A ver... Es que tengo una cosa en mente Pero para eso Hacen falta Más rollo cojín Un puff Mira Voy a poner Estos dos No, es que este brilla mucho Estos dos igual ¡Vamos a hacer que el sim Pueda quemar su casa! ¡Hala! He estado Este es de Rancho de caballos Amo los sims Y gracias a ti Mis casas ya no son Cuadradas feas Me alegro mucho Que Mejores en tus casitas A ver... Quiero una alfombra Redondita Ahora sí Ahora sí Quiero que sea redondita Pero que no sea... A ver... Amarillo y morado Redondita Ponemos la flor abajo Es que ahora veréis Cuál es mi idea Esto lo hicimos En la casa de Barbie Ahora vengo aquí Y buscamos Revistas Mira mega Un montón de revistas Libros La libreta abierta También Creo que también usamos Una mesita Ah, yonto Gracias Llevo con los brackets En febrero Hace 3 años Y creo que justo Cuando hace 3 años Me los voy a quitar Porque ya me iban a poner Me iban a poner El retenedor de abajo Que es ya el último paso Luego lo tienes un mes Y te los quitan Pero a mí no me convencía Un diente Así que Ahora ya está en su sitio Entonces en la próxima cita En la que vaya Se supone que me ponen El retenedor Que ya me lo iban a poner Y después Al hacer el mes con él Me lo quitan Así que eso ya está ahí Ya está ahí Luego no me vais a reconocer Este cuadro va a quedar Muy bien aquí Con una planta O un armario Pequeño debajo A ver estoy pensando Que poner Se quedan preciosos Ay A mí no me dan Reparo Yo sé que hay gente Que tiene mucha manía Con los brackets y tal Yo no A ver Sí que es cierto Que para sonreír Y eso Como he dicho muchas veces En las fotos No sé cómo sonreír Y yo soy de sonreír Siempre O sea es que me paso La vida sonriendo Pero No sé Eso de Es más típico Cuando eres más pequeño Te da más cosas Llevarlos Que se te vean Pero A mí no Hola Isabel Buenas Mi Tani Pero Qué sensación Cuando te los quitan Buah Deseando Estoy De ver Qué se siente Pongo esta planta No cabe Es que está todo lleno Y algo de música A ver Y si lo hacemos No sé qué poner debajo del cuadro Los vas a extrañar Puede ser Estos no Estos no es del pack de ese alquila Eso ya lo vimos ayer Y en vídeos que tenéis en youtube Y una de estas Es que si pongo la planta Tengo que mover el cojín O esta Es que se me hace raro Porque ya tenemos una planta Aquí A ver Así Voy a por cortinas En plantas hay una que viene con mesita Ay no sé cuál dices Hola Santi Una mesa pequeña con tocadiscos Es que ya la tenemos tan bien Ya hemos puesto Todo lo que me gusta Ahora veremos Opciones Ala que chulas estas cortinas Pero están en corto Esto es muy largo De verdad Nunca están las cosas a la altura A la que yo las necesito Es hiper largo Largo Corto pero sigue siendo largo Lo entiendo Gracias por los follows Si ha probado el pack Mi CC Ve a muchos sitios Pero lo que estáis viendo ahora No es CC Es todo del juego A ver Ya que las cortinas No ayudan Porque es que esta es muy grande Para ponerla ahí Es que esto Esto es enorme ¿No gente? Ok Ok Si hombre Me faltaba También una cortina aquí Me quedo sin la chimenea esa Hola Nismedel Si si Todo en la galería Hola Mina Bienvenido Bienvenida Min Army Y si juntas ambas ventanas Es que Por fuera es así Entonces no puedo moverlo Bueno que también Se puede quedar así Es un pasillo En realidad Los sims tienen que pasar por ahí Para subir Vamos a dejarlo así Y arriba Tenemos todo esto Ya abajo Nos falta el baño Y decoración ¡Hala! Se encontró trabajo Me alero mucho Sigamos Voy a hacer el baño Le voy a poner un baño con todo Va a haber un baño aquí El lavabo No sé cuál poner ¿Qué es esto? Este Este queda bien Y una ducha No, esta no le pega De verdad Tengo espacio de sobra Pero no Sé cómo Hola Melosi Hay una pared Que es diferente En el baño Ah, ya está Ya está Vi Tu tiktok De las ventanas En el baño Me hizo mucha gracia Es que de verdad ¿Eh? Ole Te lo tienes En mis tutoriales Cómo se hace Y así Y la puerta La muevo un poco Y ahora El váter Lo podemos poner aquí Y esto Ahí Así mejor Pero no No queda bien esto No combina ¡Hola Marían! Que vaya bien la cocina Me encanta Cómo construyes Los adosados Sopics favoritos Gracias Dana A ver Más duchas Esta es amarilla Verde Blanco Marrón Claro Y si ponemos No sé Un orinal Voy a tomar por culo Que se bañen Con la mano De verdad No hay una ducha Amarilla Normal Los baños Los odio Hola Minako Aquí estamos Muy bien De verdad Quiero una bañera Amarilla ¡Oh! ¡Qué mona! Y tú también Pero mira Voy a optar Por una sencilla El cubo De Simmoni A tomar por culo Lo digo Os podéis unir A mi Discord Los que estáis En TikTok Desde el enlace Que hay en mi perfil Voy a poner El rollito De papel Necesito Muebles Del baño Mira Voy a poner El cepillo De dientes Unas Colonias Gracias por los follows La ducha Y el Va a tener La misma pared Y la bañera En la otra Aquí Os referís así Así también os gusta Como lo veis Y si pongo Un Biombo A ver Biombo ¿Qué pasa? ¿Qué decís De Harrow? Harrow emocionándose Por una avenida Del juego Base Ya que con tantos Packs Nunca logra Ver lo básico Si soy Que las cosas De juego Base También sirven Hay gente Que se cree Que con el juego Base No se pueden Hacer cosas Mira La próxima Casa La podríamos Hacer Con el juego Base Para que el Save File Tenga una Al menos Que no tenga Packs Es que los Biombo Son enormes Tío O sea Relax Relax Nada Lo voy a quitar Da igual Baño Anchote Aquí Ahí pondremos Un armario Si lo encuentro Voy a guardar Por cierto En los sims Me hace falta Un bidé Para el baño Ya tío O sea ¿Por qué no hay? Por lo que sirve eso Encima podría subir La higiene Y todo También Más rápido Mira Vamos a poner Este armario Ahí La escobilla Que es más grande Que el váter No sé por qué Bandeja de baño Ay No la puedo poner Pero puedo poner Unas baldas Este objeto Que lo estoy usando Muchísimo Que es de Mini casas Me está gustando Un montón No, no, no No voy a poner Semimuros Ni nada Porque Tampoco es tan grande El baño Que es un bidé Pues es una cosa Que visualmente Tú la ves Sin saber lo que es Y dirías Es un váter Es como una mini bañera A ver Espérate Vamos a hacer un bidé Un bidé Es una cosa Así Que suele estar Al lado del váter O cerca del váter En las casas Al menos en España Y sirve Pues para que te limpies Tus partes íntimas Hay gente Que incluso No usa el papel El papel de váter Va del váter ahí Y se limpia el culo Cuando caga Que fina soy ¿No? Luego aquí La toalla Para limpiarse La colita La hice solo con el juego base Y la decoración Gratis de navidad Pues estupendísimo Milu Seguro que es muy bonita Vale Lidia Como odio que no me llenas Notis Pues sígueme En Instagram O en Twitter Que ahí siempre lo ponemos Y si activas Las notificaciones De Discord También se te Se te notifica Cuando hay stream Me gustaría poner Las toallas Estas Pero no sé No sé Cómo Eh Hola tío Por si es enorme Bueno mira La toalla A cagar Vamos a poner Alfombras Hola Luna Que es una raid En En Twitch Pues es cuando Una persona Acaba un stream Y Y Eh Redirige a la gente Que le estaba viendo A otro canal Entonces tú acabas Y en vez de quedarse Ahí la pantalla De tu canal Sin stream Te te abre El stream De otra persona Hola Elena No creo Cosmos Que le dé ninguna habilidad No lo sé Pero no creo Gracias por los follows Gentecita Y gracias por ver Mejo Ay Yo creo que algo así Para el baño No está mal Le ponemos otra luz Que no sea tan enorme Brillante Ahí Espera Espera No he puesto nada De luces De estrellas Ni de flores Ni de nada No puedo vivir Sin ti No hay manera A ver La luz está fuera Ay que oscuro Ahora hace falta Otra luz Ay dios Pero que enorme Esto no ilumina Hay luces que no entiendo En el juego Oh Pues dejo A ver Está fuera Y dejo una pequeñita En la otra En la otra punta De la habitación Guarda Sí que llevo un montón Sin guardar Ya se va a acabar El que El que El que No pero Mi stream No se va a acabar Aún Necesitáis El pack Del pastel Es que es precioso ¿Verdad? Y no sabía Que el pack Era tan bonito A ver Luces Aquí Esta Y esta Y mis estrellas Mis estrellas Preciosas Aquí Vale pero es que no caben Las estrellas Sinceramente Yo quiero ponerlas Pero ¿Dónde? Como no llene Todo esto De estrellas Pues voy a llenar Todo eso De estrellas ¿Qué hay más arriba? Es esto Es como Un ático Con objetos De relajación O sea Aquí tenemos Para hacer yoga Meditación También Y Lectura También hay una Guitarrita Por ahí Aquí está La habitación Que nos falta Una luz Venga va Hay una luz Flotando Claro No puedo usar Estas luces Ahí La luz Tiene que estar Aquí arriba No ahí Volando Es que flotan En el aire Vale Esta habitación Así Estamos en modo Noche Voy a coger Las estrellas Y me las voy A llevar Aquí También Y ahora En la Bueno Aún así Me faltaría Otra luz Y si ponemos Una vela En el suelo Ves una estrella Harrow estuvo aquí Siempre te veo Cuando hago mis construcciones Me haces compañía Ani Qué bonito Siento que Hacer yoga ahí Es todo un reto Haces algo más Y te caes Y te caes por las escaleras Sí Hay Incienso en el ático Pero no hay ¿No? Hola Juliet Hola Julia Julia Desde fuera Es que de fuera No hay nada En la casa Solo tenemos Tenemos la forma Pero nos falta Decorarla Hacerle el exterior Y todo el tema Toni Gracias por las tres rosas El save file ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué significa? Es que Reconstruyes Un mundo O todos los mundos Que quieras Pero en general Pues un mundo De los sims Entonces nosotros Estamos reconstruyendo Willow Creek Que es el mundo Que viene con el juego base Pero estamos usando Packs Así Yo quería poner una vela Y esto Y si pongo esta plantita A ver La otra opción Sería ponerle Un Sí que hay incienso Ahora lo miro Sí gente La escalera de mano Está aquí Tenéis la opción De las escaleras normales Y justo debajo La escalera De mano Alicia Muchas gracias Por venir aquí Poner dos pisos O te pago No No, no, no Que va Eso está en el juego base Y hay hasta tres pisos O cuatro Creo Ahora no lo sé Hola Arroba mimitos Gracias por verme Qué enorme Esto Voy a hacer No Lo voy a dejar así Y voy a ponerle La vela de antes Y ya está O la plantita De antes Y chim pum A ver Dónde está De verdad Aquí La lamparita O la de la luna O este O el otro Y este Y el otro También Mira Dos velas Voy a poner A la Rincón de lectura Y esta planta Que es monísima Al lado de la chimenea Esta Así Quemador de incienso Ay Dios mío Si, si En eso estábamos Incienso Que yo no sabía Que había La siguiente casa Con base game Lo haremos No os preocupéis Me apetece Hacer una También Con el juego base Así veis Que se pueden hacer Muchas cosas Bueno Pero Y que pongo El incienso Aquí arriba Y no Y Ya está Aquí en el suelo También se puede poner uno Para el yoga Esto todo lo tenéis En mi canal de youtube Secundario More Harrow Por si os perdéis El El stream También podemos poner Este Ay Que lucha pequeño Este incienso Aquí Vale Así Y ahora Quiero poner Un poco más de luz En esta parte Porque es que El techo está muy lejos Yo buscando Cómo poner Más estrellas Quiero poner Aquí una estantería O un armario Ay Os gusta la casa Me encanta Cuando haces El reto De la ruleta Que cada vez Lo hacemos De una manera El reto Este Una vez Con los colores Con el dinero Si ponemos Una estantería Si no hay estrellas No quiero jugar Estamos jugando Los sims 4 Así Mira Esta estantería Lo único Que igual Me he pasado Ya Con las estrellas En esta casa No sé Cómo lo veis Aquí no Aquí no Voy a poner Ahí voy a poner La planta de pared Y voy a guardar Porque si se me va Lloro Es que lloro Para todo el año Todo lo que queda de año A ver Esta planta Es que si tuviese Otra maceta Me gustaría Más Porque es muy mona Pero tío La maceta No me gusta Esta planta Se puede poner Por aquí En pequeñito Y falta luz Pero claro Es que están volando Tienen que ser luces No sé A lo mejor Pongo Lámparas de pie Veo otros vídeos Desde hace mucho tiempo Pero por primera vez Vengo a un directo tuyo Haces muy buenas decoraciones Y me encantan Saludos Gracias Muchas muchas gracias Hola Mila Es increíble la serie Juanjo Jo malera Que te guste Voy a poner aquí Esta lucecita Quiero poner la del gato ¿Dónde está? Bueno Aquí Aquí sí se puede poner Esa luz ¿Y dónde está La del gatito? Que es parecida A esta Esta Puede ir aquí Se te queda volando Como Ay Es verdad Que aquí no hay Vale Tiene que estar Ahí Uf Pues no, no Ahí no La voy a borrar La estantería Os da toque La estantería ¿Por qué? También se puede poner Un espejo He borrado la casa A tomar por culo A ver Un espejo Largo ¿Saben que van a sacar Los Sims 5? No Ni idea Este está guay Pero ahí Pero ahí no le pega ¿Y este? Mirad esto De CC Lo tenéis en Discord De esto Este redondito A lo mejor Con Gracias Félix ¿Cómo decoras? Me dices Algo en estilo En el que pueda Encontrar muebles Pero es que esto No es de CC Gente Siempre me lo decís O sea No es de CC Nada Nada de lo que estoy usando Es de CC Siempre En todos los directos Alguien me pregunta Que de dónde es el CC No hay No hay CC No hay CC O sea que tengo CC Descargado Sí Pero no lo uso ¿Os gusta más así? Así es más bonito La verdad Gracias V La próxima casita Es sin Sin packs Lo hemos dicho ya Unas cuantas veces ¿Vale? Es sin packs No vamos a usar Nada Todo de juego base Nunca la usas Es posible Todo desde el juego Las estrellas también Son del juego Ahí no hay Vale Vamos a poner esa luz Dios mío Es que si no pongo Luces de techo Todo es oscuro Que las luces de pared No iluminan Si es que es normal Que meta las estrellas En todos lados Vamos a poner luces Por ahí arriba El piano es de Sí, quiero Mira esto Pero, pero, pero ¿Qué iluminación Es esta? Pero si es que No hay luz Gracias Miss Kang Yo es que claro Pongo las luces De techo Y me quedo tan tranquila Pero aquí Aunque me venga La planta Esta Y si las subo Con el nueve Ay Que las puedo subir Con el nueve Así Pero que no Sobresalgan De la casa Tampoco Supongo que más o menos Será por ahí Si no Ya no queda tan raro Pero claro Es que las luces Allá abajo Pues como que no Vale Hay que bajarla Una Por Dios A ver ¿Dónde estás? No te veo Ah Estás ahí Debajo Ahí Venga Y esta luz Hay que bajarla también Aquí Y ahora Para arriba No te veo Luz Ahí Vale Lo tenemos Hombre Es que si no No se ve nada Aún así La cocina Tiene falta de luz Vamos a meter otra Por aquí El baño No tiene Y al final Mira Voy a poner la pequeña Y ya está Y aquí No podemos poner Chao Jorge Pobre la persona Que se descargue la casa Lo que va a pagar De facturas Yo creo que ya podemos Hacerla por fuera Yo diría que sí Voy a coger esto Y voy a hacer un camino Así O así A la parte de atrás Luego con las columnas Vamos a separar Esto Así Y la voy a copiar Y voy a poner otra Al lado Aquí también Ahí Ahí Y aquí Vale Ahora la parte de atrás Tiene que ser muy bonita Quiero ponerle El pozo Sí Va a estar en la galería Siempre Todo lo que hago Está ahí Quiero un pozo De los deseos Por supuestísimo Quiero una piscina Y lo voy a cerrar Con una valla A ver Valla Amarilla ¿Puedo usar esta? ¿Puedo usar esta? ¿Ni se puede poner? Bla 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 No Estoy pensando Bueno Mira Aunque sea bajita Es que esta me gusta mucho Eran cuatro discos Sí Yo lo tengo ahí detrás Los Sims 2 Ahora están tapados Ah no No están tapados Por nada Los tengo ahí Los Sims 2 Y los Sims 3 A ver Igual Lo hago por aquí Joder Ponte donde quiero Así Y ahí le pongo La puerta ¿Y cuál es la puerta? Pues no los di Tú no eres Ah eres tú Qué mona Y ahora Aquí van plantas ¡Hala! Un árbol De color amarillo Madre mía Tiene muchísimas Expansiones Y packs Así 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 A ver Quita el filtro Del amarillo Y vamos a poner Hierbitas ¿Dónde están? Hola Kander Voy a pillar La valla Chiquitita Esta Y ahora Lo vamos a pintar De tierra ¿Qué le pasa A la ventana? Pues que como utilizo El truco A veces se rompe Pero bueno Es por utilizar El truco Pero eso Lo tocas Y ya está Vuelve a su Forma normal A su forma Inicial Necesito Necesito más plantitas Necesito más plantitas Pero estas no Esta casa No va a ser barata Con tanta planta Y tanta cosa Voy a pintarle Un poquito De verde Algo así A ver Voy a hacer Me gustó La madera De la otra De los adosados Pero claro No me quiero copiar De mí misma Pero es como Que lo veo Más clarito El tema De esta casa Igual lo hago así Y ahora Vamos al jardín Y esta persona Va a tener gallinas Sí, sí Aquí El gallinero La piscina Está también Para las gallinas Y le voy a poner Para que pueda cultivar Porque no lo estoy usando Y eso está muy guay También No Para la parte campestre No Pero aquí Esta casa Tiene muchas cosas De vida en el pueblo Le ponemos No Un jacuzzi Un jacuzzi Será demasiado ¿Verdad? Un puesto de ventas Dentro de nuestra casa Bueno A ver Esto está Nada Vale Es que en verdad Aquí quería poner La barbacoa Barbacoa con gallinas ¿Qué hago? Si no ¿Dónde la podemos poner? A este lado A lo mejor Quito las gallinas Vale No os digo que no Pero Es que me hacía ilusión Ponerlas Cocón de madera Esto es para sentarse Voy a poner Esta mesa Yo siempre utilizo Las mesas Que ya vienen Hechas Voy a poner Yo Una Hecha por mí Para pasarlas Del gallinero A la parrilla Más rápido Oh my god La pérgola Es que son muy grandes Eh Si ponemos La de las flores A ver ¿Dónde está? ¿Qué es esto? Mira Es que es enorme Y si la hago más pequeña Está muy encima De la piscina Aquí sale Ah mira Está justa Si la hacemos pequeña Puede colar Y poner aquí debajo Las mesas Bueno La mesa Solo hay una Y ahí la barbacoa Truco de hacer Las cosas pequeñas Es una maravilla El de los deseos Viene con No sé cuál es Jardín romántico Jardín romántico Jardín romántico Sí Y la barbacoa De Patio de ensueño Quincho Curioso Sí La verdad Ay Qué bonito Pero bueno No nos flipemos Voy a poner Más plantitas Y arbustos A ver Podemos poner Un árbol aquí Uno por aquí También Hola Rinrin Así El otro El adosado De al lado Super Esto es un crucero Y luego Y luego Esta casa Al lado Oye Píllame El árbol Bueno Pues lo cojo De aquí A ver Más cosas Voy a seguir Con el tema De la piscina Que me la he dejado A medias Hola Hola chiqui Si llevas con algún creador De contenido De los sims No me llevo mal Con nadie Así que me llevo bien En general Con todos Con quien más hablo Es con fairteams Vamos a poner aquí De aquí Y esto Y un trampolín También Vamos a ponerle Y ahora Para el fondo De la piscina Bueno Voy a poner luces Rejilla de desagüe Quiero luces Vamos a ponerlo Nocturno Uno Dos Espérate Vamos a hacerlo bien A ver Las luces ¿Dónde? Aquí Así Madre mía Señora Aquí Vale Vale Los adosados Ya están en la galería Estoy poniendo Las luces Hay mucha luz ¿No? Ay Quien lo estoy haciendo mal Es Una luz Salto uno Salto uno Salto uno Cada una En un sitio Vale Ahora aquí Vamos a poner Dos Y aquí Dos Madre mía Que vizcas Que las hago Y ahora Pintamos Hola Tomi Hola Chiqui Perdón Hola Cami Contenido Personalizado Es CC CC Es la abreviación Hola Dostoyevsky ¿Qué tal? Vale Vamos a hacerlo De día Otra vez A ver Vamos a ponerle Unas Hay más En un lado Que en el otro De luces Un Dos Tres Cuatro Cinco Tres No Están las mismas El reborde de la piscina Cierto Hay que ponerlo también Yo Es que quiero las toallas Y las tumbonas Mira Aquí están las tumbonas Las quiero amarillas Si puede ser Pero No sé si habrá También hay banquitos Ah Mira Hay tumbonas De plástico Amarillas Estamos haciendo directo En Twitch Y en Youtube En Twitch estoy Como Harrow Barra baja Y en Youtube Como Harrow Te sigo desde hace tiempo En Youtube Y hasta ahora Te veo en Twitch Me encanta como decoras Gracias Rotica Muchísimas gracias Gracias Salo Lo pongo aquí O aquí Aquí mejor ¿No? ¡Ey! Y el saltador este Ah Que susto El saltador Fiesta de piscina Se hace aquí Madre mía Quiero vivir en todas las casas Que estoy haciendo ¡Eh! ¡Zeo! ¡Qué alegría verte! Me he metido para ver El anterior Y me encuentro Que estás aquí ¡Sorpresa! Os enseño lo que hemos hecho ¿Vale? La casa por dentro Tiene piano Bueno La entrada es así Luego salón Cocina El baño El dormitorio En forma de loft Y un mini ático De relax A ver Voy a poner Bueno ¿Qué hacemos con el gallinero? ¿Os molesta o lo dejo? ¿Cómo lo veis? No sé No sé ¿Qué hacer? Nunca hago sótanos La verdad No lo había pensado Creo que voy a dejarlo así Y aquí voy a poner flores ¿Os gusta? Pues lo voy a dejar Y a ver A ver A ver Señora Se está motivando ¿Pero por qué se pone Donde yo no quiero? La borracha esta Así Me he comido mucho césped La borracha esta Hombre Y si acerco más las Es que no quiero que se queden En el césped Las sigas estas Hola pulgui No me gusta que esté como a medias Igual que la barbacoa Bueno Lo puedo poner así Y ponerlas aquí Mira Pues full de césped O todo en el césped O en la madera O sea Una cosa o la otra Ala Castigadas Y ahí se pueden poner Los redonditos Las macetas redonditas Es así Se riegan con el agua de la piscina Y con el cloro Y así Con la sombrita del árbol Como lo veis Sencillo Y bonito Y ahora También voy a hacerle Debajo Marroncito Un poco Ya aquí El precio de la casa Os lo digo enseguida 77.747 Simoleones El pozo es del pack Si quiero A ver Otra plantita Por aquí Por aquí Ese pozo Sirve también Para revivir Sims Sims Mira igual Igual Quito las macetas Y pongo Plantitas De estas A ver Un momentito Que acabe con esto Compraría el pack Solo por el pozo Que es muy bonito Y ahí Podría poner la misma Valla Pero no sé Cómo va a quedar Entonces tendría que quitar Estas plantas Se puede hacer Aquí la madera Esto pintarlo De marrón Esta casa Es para un sim O dos Quiero hacer Una casa De ocho Y quiero hacer Una casa Con el juego Base También Hacemos La próxima La de ocho Sims Y ya Después La del juego Base Si nos falta La basura Y el buzón Que yo nunca Pongo el buzón Si no La de ocho La de ocho Sims Lo llevamos Esperando mucho La barbacoa Ya Es verdad Está el árbol Ahí Con la barbacoa Un poco Peligroso Todo Voy a poner Farolas Para que se vea Todo esto Un poco mejor Que no se ve nada Vas a hacer Más casas Hoy No No me va a dar Tiempo Hola Fran Están regalando Accesorios Si Están regalando El pack De mi primera Mascota Hasta el 9 De enero Pero no solo Tiene accesorios Tiene cosas Tiene roedores También Hay una cosa Que sucede mucho En los comentarios De tiktok Que me pone De los nervios Y es cuando Alguien Pregunta Algo Es que Me he acordado Ahora Y otra persona Le contesta Con algo Que no es Cierto Me da mucha Rabia Porque es como Tío Si no sabes Las cosas ¿Por qué Las dices? Y pasa Un montón A lo mejor ¿Cómo haces Esto? Y es un truco Y dicen Es un mod Tío No es un mod No es un mod No le digas Que es un mod Porque va a buscar El mod Que hace esto Y no lo va a encontrar No es ningún mod TikTok siendo tiktok Para clonar objetos Manteniendo el shift Mantienes el shift Y se clona También lo tenéis Aquí En mi vídeo De construcción Tenéis Todos Todas Las cosas Que yo utilizo Para construir Y yo quiero No sé Si poner esto Y ahora Como iluminamos A ver Es cerrado ¿Colaría Que pongamos Una luz Que cuelga O unas chanclas O unas chanclas Espérate Voy a intentar Hacer un experimento Están colgando Las chanclas Están colgando Las chanclas Y ahora aquí Pero porque te vienes A este lado Ah que se pone Automáticamente Por el lado de fuera Pero solo por allá No entiendo Voy a poner Las chanclas Que iluminan Por la valla También era buena Buena opción Y esto A veces también ponía En las vallas Pero elevadas Si había muros Pero claro Es que esto Es una valla Valla Entonces no queda bien Pero aquí Por ejemplo Ahí encima Por aquí Podemos poner También Y aquí detrás Algo así Al menos Está un poco Más iluminado Hay el reborde Es verdad También podemos Ponerlo El próximo Directo Mañana Lo ponemos De mármol Es muy grande Este Este queda bien Vamos a terminar La casa Gente El trampolín Es que Es como que Cuenta Como una altura Más Y entonces Deja de verse Aquí quiero poner Un coche Con el truco De depuración Y luego La casa Por debajo Esto es tan amarillo Esto es tan amarillo Y la escalera No hay otro color Así amarilla También No tiene color amarillo No tiene color amarillo La casa A ver No sé que eres un impostor Tiene este amarillo Le pega más ¿No? A ver Y voy a ponerle Césped También 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 ¿Para qué usar la B Al hablar? Pudiendo no hacerlo Así El buzón Dios mío De verdad Se me olvidan Las cosas básicas Yo todas las chuminadas Que quieras Te las pongo Pero lo importante No te lo voy a poner Este Pongo un buzón De perro Mira este Este se puede utilizar Aquí ¿No? Buzón Gusto por lo geométrico Y también Nos hace falta La basura exterior Y yo creo Que podríamos poner Esta Aquí Y ahora El coche Las basuras Igual Me ocurre lo mismo El coche Que no es funcional No se puede utilizar O sea Los sims Mañana Sí Empezaremos una nueva La casa de 8 sims Vamos a hacer mañana Y Luego No pones el buzón Y aparece dentro de la casa Donde le da la gama A ver Con el truco BB.show Hidden Con dos D Objects Y con el truco BB.show LiveEditObjects Sacamos Los coches Pero son De mentira Les ponemos Dos asteriscos En el buscador Nos sale Nos sale el debug Esto lo tenéis Paso a paso También En el tutorial De construcción Y aquí Ya podemos Encontrar Cochecitos Ay Que mono Tío Mirad Que coche Tío Este es el típico Coche Que para Y salen Y salen 500 500 payasos De dentro Lo adoro Lo voy a poner Es que encima Es muy Coche amarillo De la casa Esta Todo adorable Veis Y mira Aquí tenemos Pues más Está la furgona Esta El coche De los secuestros Esta El este Descapotable Otro coche Bueno Hay de todo Tío Macho Gracias Está monísimo Voy a dejarlo Guardar A ver Entonces Vamos a Hacer un Vamos a Hacer un Paseo Por la casa Que mona Tía Que mona Eres No Digo yo La casita amarilla Gente Por detrás Jardín Piscina Bastante básica No me No me he metido yo En mis lares De jardinería Porque es que si no Por fuera Así Con dos farolas Tengo la palabra Farolas Se me hace tan rara No entiendo No Coche Las secuestros Venir a ver O sea Venir a verme A twitch Aro barra baja O en youtube Como harrow Es que Tiktok va fatal Luego al entrar Mira Vamos a hacer así Y está Ay Me falta este Suelo Que me he quedado A medias Esperaros Que ponga una maderita A ver Bueno Una madera No Que cuando llueve Me Me Renís Piedrecita O algo así Entramos Si la velocidad Del juego Me permite Enseñaros La casa ¿Vale? Porque va lento ¿Cómo haces Un directo En pleno Barca Atlético De Madrid? No sé No sé Tío Fuerzas De la vida Ya En tiktok No va bien Veniros Por aquí Que es mejor La casa Por dentro Vale Piano En medio O sea Entras a la casa Y pum Un piano Ya está Por aquí Por aquí Decoraciones Luego El salón Tokuko Esta casa Es que es muy pastel Y muy así Muy adorable Lo que no somos aquí ¿Eh? Porque somos muy bestias Luego la Mira la cocina Oye Que preciosa Vamos a hacerle foto Mi novio está con el fútbol Y yo viéndote a ti Mil veces más entretenido Es que Hombre ¿Dónde vas a comparar? Y por arriba Me he venido fuera de la casa Tenemos la habitación ¿Vale? Aquí está La parte del dormitorio Con libritos Plantitas Todo monísimo Zona de lectura Obviamente Nuestra tablet Barra ordenador Televisión Nuestras estrellas Que no faltan Aquí Rincón de lectura Dos Con chimenea Y luego El mini ático Donde Pues Para los días de estrés Nos relajamos Meditamos Y esta es la casa amarilla Gente Que no hay más No hay más Voy a subirla A la galería Casa Amarillo Pastel O amarilla Casa amarilla Uno Uno de todo Uno de chipirones Faro Con tres us Save Save file Amarillo Casa amarilla Está muy hermosa Gracias mía ¿Cómo busco tus casas? Pues buscas Haro Con tres us Por id Y te sale Voy a poner también Save file Haro Little house Y para arriba Que vamos Tenemos que ver